Madre familia que viajaba desde Chile hacía escala por Ecuador e iba con rumbo a Colombia mientras se aprestaba a comprar su boleto en Panamericana Internacional, dejó su maleta en la parte de afuera, en la vereda o parterre, donde le hurtaron. Joan Angulo manifiesta que esto le sucedió y que se robaron el equipaje de su hija y de ella. Manifiesta que son ciudadanos presuntamente peruanos, ya que escuchó que siempre se repite estas situaciones. Espera que las autoridades puedan tomar soluciones, ya que esta ahuyenta el turismo del Cantón. ¿La vez que vienen a cabo aquí ellos? Sí. ¿Y les sucede esto? ¿Quién se les llevó? ¿Pero quién se les llevó según lo que dicen las compañeras que estaban? Según un señor que estaba ahí, que el muchacho que se les llevó la maleta era peruano. Y que siempre pasa lo mismo, y dicen, no, pero siempre se llevan las maletas de aquí, son los peruanos. ¿Pero se llevaron en carretilla o en algún auto? La llevó que caminó hasta mitad de cuadra y la subió a un taxi. A un taxi. Pues una señora estaba parada y dijo, no, pues yo no dije nada porque no sabía. Porque el día cuando jaló la maleta, caminó unos cuantos, hundió unos cuantos pozos y se la subió a un taxi. ¿Cómo se llama usted? Joana. ¿Su apellido? Angulo. Ya. De la avenida Teniente Cordobés, Mauro López, TVA.